Parcialidad. Alta incidencia de los contratos a jornada parcial. En la práctica se realizan jornadas completas y las horas que no aparecen en el contrato se cobran en negro o no se cobran. Solución. Aumentar los recursos de la inspección de trabajo para que se pueda controlar el fraude en la contratación. Temporalidad. Elevado número de contratos temporales que en realidad están cubriendo una necesidad permanente y de contratos temporales que se realizan de forma periódica y que, por lo tanto, deberían ser fijos discontinuos. Solución. Además de perseguir el fraude en la contratación, habría que realizar cambios en el modelo productivo para que la industria turística dependa menos de la estacionalidad. Externalización. Los y las trabajadoras contratadas a través de empresas multiservicios cobran hasta un 40% menos que las que están contratadas por la empresa principal. Solución. Aplicar a todos y todas las trabajadoras el convenio sectorial correspondiente. Salud laboral. El exceso de carga laboral, la inestabilidad en el empleo y la incorrecta prevención de riesgos hace que los y las trabajadoras sufran daños en su salud física y psicológica. Solución. Hacer las evaluaciones correspondientes que permitan detectar los riesgos e implementar las medidas preventivas adecuadas. Solución. Hacer las evaluaciones.